La Banda Municipal La Banda Municipal La Banda Municipal Mi frente al golpe de la brisa No creo en la sonrisa que me vende una ilusión Yo he crecido solo sin todo lo que me viste Yo soy quien resiste viviendo en esta ilusión Y seguiré cantando Y seguiré bailando Así alivio mi pena Viviendo el hambre ajena Abre 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 ajena Aquí me quedo yo Abre ajena Gracias por ver el video